Vamos a hablar de otro ministro, en este caso de la titular de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, que se subió al avión presidencial a última hora, el avión que llevó a la presidenta Dina Boluarte hasta China. Mucho se cuestionó su presencia, Paola, en esta comitiva, porque bueno, uno esperaba de pronto que vaya la ministra de Comercio Exterior y Turismo, pero no que vaya a Vivienda. Esto fue lo que respondió respecto al viaje a China. Seguramente, como les digo, ella va a declarar en los siguientes días sobre el viaje, y lo que hemos logrado ha sido un viaje realmente muy interesante, no solo para mi sector, por ejemplo, sino para los sectores que han viajado, pero también para el Perú. Bueno, dice que la presidenta Boluarte en los próximos días, Paola, va a dar una conferencia donde se va a explicar los logros que se habrían dado en este viaje a tierras chinas de parte del ejecutivo. Bueno, y la ministra, desde su sector, dice que también ha sido un viaje interesante, porque ha tomado ciertas ideas, sobre todo lo que tiene que ver con la llegada del agua a diferentes zonas de nuestro país que hasta ahora no cuentan con este servicio. Y las empresas chinas... Esperemos que así sea. Correcto.